Hoy vamos a estar comprando todo de un color, naranja, violeta y rosa, así que vamos. Ya estamos en la juguetería y empieza la búsqueda, creo que nunca me había tocado el color naranja antes. No estoy segura, pero creo que no, así que dejen su like chicos, dejen su like y también dejen like si quieren que hagamos más compras de colores. Y en los comentarios me tienen que decir quién es el ganador, quién es el que hace la mejor compra de hoy, pero bueno, vamos a empezar a buscar cosas naranjas para comprar. Chicos, tengo que deciros una cosa, estoy en una sección que es todo rosa, pero obviamente tengo que ver qué es lo que me guste. Hay un montón de cosas rosas, pero un montón en este lugar. Chicos, mira todo eso, todo esto es rosa. Bueno chicos, estoy dando vueltas por varios lugares y la verdad que acabo de encontrar algo que está buenísimo. ¡Miren, miren, miren! ¿Qué es esto? ¡Ay, me encanta! Lo tengo que pensar, ¿lo llevo o no lo llevo? ¿Te llevo o no te llevo? ¿Vos qué decís? Mmm, me tendré que pensar. Gente, hay una figura aquí de Among Us, así que... Se me ha caído esto al suelo. Quería pillar esta figura de Among Us que además me parece genial y trae accesorios y además es rosa. Es mi color, así que, gente, primera figura. Después de haberlo pensado seriamente, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Estaba haciendo... Con los dientes, mírenlo. ¿Qué le pasa? Bueno, no importa. Eh, a ver, estaba con esto. Después de haberme decidido, este es muy esponjoso. Me encanta. Me lo voy a llevar definitivamente. Este si viene conmigo, miren, es enorme. Amo. Acabo de localizar a Evelyn. ¿Qué tendrá? ¿Ya tienes cosas en mi carrito? ¿Lo tiene vacío? Sí. ¿En serio? Sí. Pues tú no me miras mi carrito. Es complicado encontrar cosas naranjas, ¿eh? Ah, sí. Bueno, ahí hay una cosa naranja. Una guitarra. ¿Vos sabés tocar la guitarra? Eh, puedo aprender. Chicos, acabo de pillar un peluche de BTS bastante rosa. Y también una figura de Mr. Mime. Y creo que también es bastante rosa. O al menos eso es lo que yo pienso. Y creo que esto es rosa, así que me sirve. Todavía no agarré nada, pero miren a quién encontré. ¿Tenés cosas? No mires. ¿Ya agarraste? Soy la única que no tiene. ¿No tienes nada? No, todavía no. Es re complicado encontrar cosas naranjas. ¿Y violeta? No sé lo que me está costando. Pero al menos tenés algo. No puedo ver qué es. ¿Y violeta mitad naranja? No. ¿Cómo vos también sos violeta mitad naranja? Sí. Y a ver, estoy buscando por otros lados porque la verdad que les cuento. Estuve recorriendo un poquitito a ver qué onda. Pero me cuesta un montón encontrar cosas violetas. Está súper difícil. Miren todas las cosas que hay acá. A mí me encanta la parte de los peluches. A mí me enamoran los peluches. Así que la verdad que me encanta quedarme por acá. Pero miren, esto... ¿Qué me pasa de este sitio? Esto cuenta como violeta. No, para mí que es medio rosa. O fucsia. Pero es que... No sé qué llevar. Acá hay algo. ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver, viene en un conito violeta. ¿Cuenta? Pero es azul. Pero miren lo que voy a hacer. Acabo de encontrar algo que está buenísimo. Miren esto. Está muy bueno. Miren, paren, paren, paren. Porque hace ruidito. A ver, yo no puedo. Y sigue prendiendo los ojos. Me encanta. Voy a pensar... Y tiembla también. Tiembla, chicos. Me muero. Ay, ¿qué hago? ¿Te llevo, no te llevo? No, bueno, te dejo acá. Estamos acá. Mirando y vigilando a Evelyn. Estoy buscando cosas. Naranjas. No encuentra nada. Nada de nada. A ver. Es como una abejita, ¿no? No sé si... A ver, una abeja que le faltan las alas, ¿no? Es que tiene como el aguijón acá atrás. Pero de verdad no tiene alas. Es lo único que encontraste ahora. Miren, miren. Es que de verdad, Evelyn, quiero cosas. No tiene nada. También se estendimos. Se estendimos. Pobrecita, dejémosla con sus penas. No tiene nada. Voy a buscar porque acá... Hay hasta cosas verdes hay. Hasta verde. Y yo decía... Acá hay una abuelita, pero... No puede ser. Eso me lo puedo ayudar. Un pelito abuelita. Me encanta. Amo se va resignada. Está complicadísimo encontrar cosas naranjas al punto de que esto es lo primero que acabo de ver. Lo único. Y Melina está ahí. Y encima sonrisa. No te metas con lo único naranja que acabo de encontrar, ¿ok? Acabo de ver algo que quiero. Acabo de ver algo que quiero. Y es esto. Esta pistola de burbujas. Es lo más. Yo tenía una, pero está en Argentina. Así que voy a llevar... Ay, mi pelo. Me la llevo. Al fin tengo algo acá adentro. Acabo de encontrar... Bueno, aparte de este. Que está como un poco, no sé, despeluchado. Acabo de encontrar un montón de violetas, chicos. Este es el paraíso de las violetas. Miren, acá tenemos uno. Pero acá tenemos más. Acá tenemos otro. Que este está medio feo. Como un ornitorrinco medio raro. No me gusta. Y acá tenemos otro. Y este es el que más ternura medio. Así que este se viene conmigo. Chicos, hay un coso de slime. Onda y podemos mezclar un montón de cosas en este slime. Así que creo que esto también va a ir para adentro. Y ya tengo cuatro cosas. Tengo que deciros una cosa. Y es que con eso del slime ya voy bastante bien. Y ahí está Evelyn de nuevo. Acá estoy empezando a ver alguna que otra cosa naranja. Y en la sección de agua. Y estamos en verano. Así que creo que no es... Hola. ¿Qué haces? Bueno, Daniel. ¿Qué haces? Así que tienes cosas. Sí, tengo algo. Tenés un montón de cosas. No mires mi carneto. No, todavía no miro. No miro. No miro vos el mío. Fuera, fuera. Bueno, lo que les decía antes de que Dani viniera. Que es época de verano. Entonces, una pistola de agua en naranja me viene bastante bien para trolear a los chicos si nos metemos en la piscina o algo así. Así que ya tenemos algo más que me llevo. Es esta pistola de agua. Quería ver si hay algo más. Paren, porque acá está Evelyn. Y es el paraíso de lo Violeta. Hola. Hola. Estoy en el paraíso de lo Violeta. Viste, aquí hay un montón de cosas. Yo te recomiendo. ¿Qué? ¿Qué me recomiendas? Te tira burbujitas que está buenísima. Me lo voy a llevar, ¿eh? Te voy a llevar yo a una, pero si te llevamos una no voy a llevar yo a otro. Ay, te vine a invadir el espacio. Me voy a ir a buscar otra cosa o nada. O tenemos dos burbujeros. Claro. Te acabo de dar una sugerencia. Mirá. Voy a comprar un burbujero de estos que están buenísimos. Me voy a comprar un burbujero. Me está ayudando a que tengas la mejor compra. Es verdad. Me está ayudando para que yo tenga la mejor compra. ¿Le estoy ayudando cuando realmente en teoría estamos compitiendo? Esto así. No debería ser así. No debería ser. Tengo que controlar mis impulsos de ayudarlos. Así que me voy a seguir buscando cosas. Literalmente, chicos, yo ya no sé qué pillar. Porque creo que yo le he pillado todo. Al menos todo lo que a mí me convence. Hay un montón de cosas de otros colores. Pero es que, claro, yo tengo color rosa. Así que no puedo pillar otro color que no sea el rosa. Pero fijaos en esto. Fijaos en estas cosas. Hay cosas azules remolonas. Y chicos, ahí está un pinball amarillo. Es súper genial, gente. Miren todo lo que tenemos de burbujeros. Pero este se robó mi corazón. O sea, este como que tiene para cinco burbujas a la vez. Estos, la verdad, son como pistolas de burbujas. Pero este es brutal. Me parece que este se viene conmigo. Pero paren, miren. Ya tengo tres cosas. O sea, tengo el muñequito este que es hermoso. Y me da una ternurita y me encanta. También ya tenemos este y también esto. Así que la verdad que me parece que yo voy muy bien. Acabamos de llegar a la sección donde hay dulces. Y me voy a llevar un chupetín naranja. Porque, ¿por qué no? Tenemos un chupetín y es naranja. Así que, mío. Chicos, creo que ya tengo mi última compra. Es un cochino con alas. Onda, necesito este maldito cochino con alas. Es demasiado hermoso. Mírate esto. A ver, después de mis tres compras, la verdad que yo me siento muy bien. Estoy muy contenta. Para mí que me voy a llevar la mejor compra. Pero paren, porque acá hay un montón de cosas más. Encontré en Violeta este puzzle. Y la verdad que estoy pensando. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? No lo sé. Pero tengo que fijarme bien. Porque acá hay un montón de cosas. Un montón de juegos. Que me podría llevar también. Pero es que no hay ninguna violeta. Lo único que violeta existe. Y es como... ¿Dónde están las cosas violetas? Es que, de verdad. Es muy difícil encontrar cosas violetas acá. Porque tuve suerte y me encontré los dos peluches y los... Miren, ahí lo tenemos a Daniel. Chicos. Hola. Hola. ¿Cómo vas a comprar? ¿Pudiste comprar? ¡Ah! Te miré el carrito, dice. Estoy en un lugar donde todo es violeta. Miren, o sea. Las etiquetas son violetas. ¿Cuenta? No sé. A ver, le vamos a preguntar a una experta. Evelyn. Si las etiquetas son violetas. ¿Cuenta como que es violeta? No. ¿Evelyn es violeta? O que tenga una gran parte violeta. ¿Qué estafa? No puede ser. Me voy a buscar por otro lado. Mejor no le hago más preguntas a Evelyn. Miren esto. ¡Ah! Me encanta. Es como para taparse los ojos de noche. Me encanta. Amo. Y después tenemos un montón de cosas más por acá. Tenemos una mini mochilita. Pero la mochilita no la voy a dejar. Es que necesito forzar mi parte. Dan la mejor compra. Lo necesito. Pero no encuentro nada más que me guste. Que pueda llegar a llevar. ¿Qué hace Evelyn? Está siendo Evelyn. Ahora tenemos acá Evelyn. Ya compré un montón de cosas. Mi hermana me vio el carrito. Mi hermana vino acá y me vio el carrito. Trampa, trampa, trampa. No, pero de verdad no encuentro cosas naranjas. Dije, bueno, al menos busco alguna, no sé, uña, postiza. Se ve que no es el color del verano. No. Se ve que no es el color de la temporada, el naranja. La verdad, chicos, no encontré nada más que me pueda gustar y que pueda estar bueno. Así que voy a dejar estas tres cositas. Porque para mí ya con el burbujero, ya me va genial. Acabo de encontrar algo que también me gusta bastante. Chicos, que son las nubes. Y creo que ahora mismo aquí no hay nada más. Así que me voy a meter también las nubes. Pues me las pienso comer yo, sinceramente. Hay como huevos de Peppa Pig. Mirad esto. Hay huevitos de Peppa Pig, pero realmente los huevitos de Peppa Pig no son tan rosas. Son más verdes y azules. Así que esto lo voy a dejar por aquí. Me voy a llevar los marshmallow y creo que ya está. Gente, acabo de encontrar una diadema luminosa rosa. Lo he tenido que comprar también. Así que al carrito. Y creo que es el carrito más, literalmente más lleno que he tenido nunca. Y con cosas más diversas. Así que yo creo que en esta guerra he ganado yo, gente. Así que espero que dejen su like. Me muero con esta sección. Es lo más tierno que hay. Miren esto. Son todos diarios. Y miren esto. Es un patito. No, me muero de amor. Lo quiero. Pero no puedo porque no es color amarillo. Y tampoco puedo este que es violeta que es súper tierno. Ni tampoco este. Pero sí puedo este que es súper tierno. Es como medio naranjita. Sí, es naranja. Esto es naranja. Así que me lo llevo. Sí. Bienvenido a la familia. Yo particularmente no uso diario íntimo. Pero sí que lo voy a usar para escribir un montón de cosas. Seguramente le saqué el candado y lo use como anotador. Que eso uso un montón. Y estoy viendo a ver si hay acá. Sé que esto a Dani le va a encantar. Es naranja. Es un claro. Creo que se lo voy a comprar. Y que eso creo que va a ser lo último que compré. Estoy viendo si hay otro naranja. Pero eso creo que le va a fascinar. Si no tengo que comprarle un regalo a alguien cuando hago esto. Me lo llevo. Me lo llevo. Y creo que con esto ya tengo la compra terminada. Porque de verdad tengo varias cosas. Y todas súper diferentes. La una de la otra. Tipo una pistola de agua. Una pistola de burbujas. Podés decir. Son más o menos parecidas. Pero después un anotador. Un chupetín. Una figurita. Así que con esto doy por terminada mi compra. Vamos a llevárnoslo. Llegamos. Vamos a ver qué es lo que compró cada uno. Pero tenemos a alguien más que se nos sumó ahora. Que es el juez. Y él vino vestido de blanco. Soy neutral. Así que él va a decir cuál es la compra que a él le parece que fue mejor. Todo dependerá de lo que me dais a mí. Lo que va a haber comprado. ¿Y si no te compramos nada? Pues perdón. Yo te he comprado algo. Bueno, pará, pará. Ya te está comprando algo. Pero chicos. Ustedes tienen que votar quién hizo la mejor compra en los comentarios. Así que dejen no. De que les parece mejor. Póster en polémica. Póster en polémica. He comprado algo muy extraño que no suelo comprar. Y es un póster. ¿De qué? De BTS. ¿Un póster de BTS? He comprado un póster de BTS. ¿Lo puedo enseñar? ¿Dónde lo vamos a poner? Está buenísimo. Es un póster de BTS. Vamos. No es del todo rosa, pero está bien. Es bastante rosa. Sí, está bien. Está bien. Vale, vale. Vale, válido. Voy a mostrar algo que compré yo. Una pistola de agua. Está bueno. No, vale. No es tan bueno. Oye, no es rosa. El póster de Dani de momento, pero viene bien. ¿A quién no le gustó tu compra? Es útil. Bueno, esa es mi primera compra. Meli. A ver, a ver. ¿Qué les voy a mostrar? Bueno, les voy a empezar sorprendiendo. Eso es pita naranja en mitad violeta. Pero cuenta como violeta. Pero la mitad de los puntos, salud. ¿Es tú? El de la alergia soy yo. El peluche parece una caca. No, ¿cómo que parece una caca? Como parece una caca. ¡No! Está re linda. Está un gordo helado. Gordo. La mitad de los puntos de Melina me los tengo que... No, no, no. Bueno, no sé. No te cuento. La etiqueta asesina. Mira, yo he traído un puerco. Está tierna. Un puerco con alas. Es un puerco con alas. Con alas brillantes. Ay, la colita. Es verdad, Mim. Ay, la colita respingada. Este es el puerco que los Simpsons decían cuando los perros huelen. Cuando es el que lo dice Paz. Puerco araña, puerco araña. Me da la ataque. ¿Cómo es usted la araña? Voy a mostrar algo que compré que me parece súper tierno. Que no es un peluche pero está peluchadito. A ver, a ver, a ver. ¿Y eso? Es un diario íntimo que yo no uso diario. Y ahora que lo pienso, ¿no? Viene ni con llave, ¿no? Sí, aquí. Ah, viene la llave. Ah, y no me digas que no te viene llave. Claro, porque si no me va a mostrar en un problema. Si no es una frijaya, puerco me lo puede regalar. No, no, para mí. Pero si no lo usa, lo has dicho. No, no uso diario, pero pensaba sacarle el coso y... Básicamente lo regalo. Eh, al cuento a él me le regalaron nada, ¿eh? Miren que se va a enojar después. ¿Cómo voy a perder algo que pensaba que iba a usar? A ver, pues, para vos traje esto. ¿Qué? ¿Qué es una rata? ¿Qué es una rata? ¿Cómo es una rata? ¿Cómo es una rata? Encima, ¿qué piensas en vos? No es amarillo, violeta. Es para Eve. Yo amarillo, Eve, violeta. Tranquilo, Pedro. ¡Stop! ¿Qué? ¡Ay, Mr. Mine! Me falta, no lo tengo. Está muy bueno. ¿Es Mr. Mine? ¿Qué? Me acabo de enterar que Pedro tiene una colección. de los Pokémon. Pokémon de Funko. Bueno, yo compré esto pensando en Dani. Pero... ¿Vos qué decís? Se lo da. Se lo da. Se tiene una colección. Se quedaste sin Pokémon. No, pero tiene el libro él. Claro. Además, Dani no tiene colección de Pokémon. Dani colecciona figuritas, pero no Funko de Pokémon. Es verdad. Toma. ¡Chico! Toma tus flareos. ¡Todos se están comprando! ¡Ya me voy de este video! ¡Pero Melina! Bueno, chicos, yo me quedé enseñando lo que ha comprado Meli. No, no, no. Fuera, fuera. Ahora me toca a mí. Compré un super mega bumbujero. ¡Ojo! Comprá recomendada por mí. Sí. Comprá recomendada. Hay que decirlo. Ese me ha gustado. Está bueno. Pero no te lo quedas. Es mío. Pare. Yo tengo muchas cosas todavía. ¿Cómo que muchas? Sí. ¿Yo ya no tengo más? Cuatro. Cuatro. Bueno, da igual. Mirad esto. Es una munga rosa. ¡Hala! Está bueno. ¡Ay, está bueno! Pero ¿cómo que cuatro cosas? Bueno, da igual. Pedro. Dani. ¿Otra más? Dani se pone en cabeza, pero... No, eh... Bien lo que dije. No porque me lo hayas regalado, eh. Lo he decidido. Pero me ha gustado esta cosa. Además, fíjate ese gorrito de chef. Y Pedro cocina. Es verdad. Hagamos una cosa. Lo de que Pedro dice cuál... Es bueno. No, eso saquemoslo. No va... No va a decir cuál le gustó más porque ya sabemos quién se lo compró más. Así que... ¡Oye, oye! Ahí que tú tienes. No, espera. Si tenés más cosas a mostrar porque a mí me he quedado... Para porque también le he comprado algo a él. ¡Ya no sé qué nada! Una diadema fluorescente. ¿Una qué? ¡Sala! Está bueno, eh. ¿Quieres que lo abra? Pero mirá, le compré algo mejor a Pedro. No, ahora no, ahora no. Quiero usarla en una ocasión. Bueno, está bien. Tengo dos cosas. Ok, yo también tengo dos. Ok. Esto... ¡No! ¡Hala, tú! Se repotra a mi mamón. ¡Burbujero que Meli nunca lo probó! Así que Meli... Para vos. ¡No me jodas para mí! A mí me quedan dos. A ver, dale. Primero tengo un slime rosa que además está para ponerle cosas. Me muero. Y le pones cosas. Me encanta. Es como para armar una pulsera de nariz. No un slime así para... Pero le armas cosas. Es como ASMR. Claro. Y luego tengo unos... Marshmallow. ¡Qué bueno que tenés comida porque yo... Un chupetín. Va. Lo mío es. En serio, ¿no? Disculpame. No lo buscan. No. No. Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Tienen que dejar en los comentarios... Eso. ¿Quién hizo la mejor compra? Yo. Yo voto por Dani. No. No. Esto no contaba. Esto sí que está para atrás tú. Pero digo que es que ha ganado pero de calle. Bueno, díganos ustedes quién creen que es la mejor compra. Y ahora sí, chicos. No olviden dejar su like. Suscribirse a nuestro canal y que se los dejo a todos en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chao. Chao.